El Madariaga va a ser el primer hospital polivalente en contar con PET, así se denomina técnicamente. El director del IMES, que es el Instituto Misionero de Cáncer, dice que hay un promedio de 100 pacientes de la provincia que son derivados mensualmente a Buenos Aires para hacerse este estudio. Un estudio que va a poder hacerse aquí, en el Instituto Misionero del Cáncer. PET significa Tomografía por Emisión de Positrones, que es un estudio con contraste especial radioactivo que se llama FDG, que se pega a las células cancerígenas y cuando una persona tiene cáncer de más de 7 milímetros, no detecta el cáncer por debajo de 7 milímetros. permite una foto más real del avance del cáncer en ese paciente y nos ayuda a medir las respuestas al tratamiento que hacemos a ese paciente cuando tiene metástasis, decía el doctor Danuncio a este medio de comunicación. Este estudio también ayuda al equipo médico a elaborar la estrategia terapéutica quirúrgica, porque según detalló Danuncio, que es el que fue el vocero de esta información, nos permite saber con exactitud cuánta metástasis tiene y cuánta se le va a sacar. No hay en Argentina un hospital polivalente público que tenga hoy un equipo de PET. El único hospital monovalente que lo tiene es el hospital oncológico de Curuzú, Coateá, Corrientes, decía en este caso. Costos y beneficios. La adquisición e instalación del PET en el Parque de la Salud es una inversión cercana a los 2 millones de dólares, porque el equipo sale 1.100.000 dólares y el búnker que se requiere para su instalación implica una inversión cercana a los 900.000 dólares e incluso un poco más, decía el especialista. Esto lo está haciendo el Parque de la Salud aquí en la provincia de Misiones. A propósito del tema que charlábamos recién con Sonia, reiteramos, la provincia de Misiones adquiere en este caso este equipo que van a instalarlo en el Parque de la Salud para hacer este tratamiento. Recordemos, cerca de 100 pacientes entre pediátricos y adultos eran derivados a otros centros para hacer este análisis. A partir del momento de la incorporación de este equipo, que va a llevar su tiempo, por supuesto, no es una cosa de la noche a la mañana, lo importante es comprar el equipo que ya se hizo, se va a estar instalando aquí en la provincia de Misiones.